Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de Economía Extra. Esta semana abordamos el tema de los fondos de inversión. ¿En qué consiste esta herramienta financiera? ¿Cómo pueden los costarricenses aportarse o inclusive matricularse en este tipo de fondo que permite ahorrar a las personas con una velocidad mayor que por ejemplo un bono de depósito a plazo en cualquier entidad financiera? Se los explicamos a continuación con la reacción y las opiniones de la Cámara de Fondos de Inversión a los cuales fuimos a consultar para este tema. En una sociedad poco acostumbrada a la cultura del ahorro, los fondos de inversión han crecido como una herramienta alternativa para lograr generarle a los costarricenses recursos frescos y rápidos, muy acorde a su perfil de riesgo financiero. A finales del 2015 el dinero albergado en fondos de inversión alcanzaba más de 4 mil millones de dólares y crecieron de 2014 a 2015 un total de 17%. Pero, ¿cuál es su origen y razón de ser? Hace casi tres siglos en Europa surgió la idea de un instrumento que podía unir aportes de muchas personas, de montos pequeños y entonces unidos ir a los mercados financieros, a los mercados bancarios, a los mercados de valores y comprar en cantidades mayores títulos con mejores precios, mejores rendimientos y luego distribuir esas ganancias entre todos en forma equitativa. El rendimiento puede ir desde un 6.5% hasta casi un 9% y todo depende de cuánto riesgo esté usted dispuesto a aceptar. La participación puede iniciar hasta con 5 mil o 10 mil colones dependiendo del fondo. Yo puedo ir y comprar un fondo de inversión que invierte únicamente en títulos estatales de corto plazo. Entonces, podemos decir que son los instrumentos dentro de fondos de inversión los más estables y seguros. ¿Por qué? Porque ellos solamente compran títulos estatales y de corto plazo. De ahí podemos ponernos hacia la derecha, digámoslo así, y luego encontrar fondos que combinan títulos estatales y títulos privados. Hay otros fondos que combinan títulos estatales con títulos privados internacionales, con privados locales. Entonces, ahí hay un poco más de riesgo, hay más variabilidad. Actualmente, la preferencia de los fondos es por aquellos en colones en un 60% de acuerdo con los números de la Cámara. En usted está si desea usar una nueva herramienta financiera para ahorrar. Y en la segunda parte de nuestra sección de Economía, retomamos el tema sobre la vivienda y esas facilidades o dificultades que hay para la familia costarricense en el proceso de adquirir esa vivienda que tantas personas desean y sueñan. Nos vinimos a conversar con las autoridades de FUPROVI, la Fundación Provivienda, para ver si realmente las opciones del Banco Hipotecario de la Vivienda o del Sistema Financiero Nacional en particular funcionan para todas las clases sociales en nuestro país y sobre todo aquellas que no son ni objeto de crédito ni tampoco el bono de vivienda resulta una opción factible. En anteriores entregas de Economía Extra expusimos los números de la Superintendencia General de Entidades Financieras sobre préstamos para vivienda y los contrastamos posteriormente con las ofertas del Banco Hipotecario de la Vivienda a través del bono. En ese momento, las observaciones daban cuenta que las opciones del Sistema Financiero Nacional y de los programas sociales prácticamente hacían imposible para la clase media acceder a la posibilidad de una casa propia. Dichas estimaciones fueron confirmadas por la Fundación Provivienda FUPROVI. Las cifras denotan que para optar a créditos en el Sistema Financiero Nacional se requieren ingresos netos por arriba o cercanos a un millón y medio de colones. Así es, o sea, realmente y ahora en el 2016-2015 ha habido unas condiciones favorables, una baja inflación, unas tasas básicas pasivas bastante bajas, eso lo trago a colación. En la década de los 80, las tasas de interés para vivienda y en la década de los 90 llegaban a más del 30% la tasa de interés. Hoy, cuando la tasa de interés está a un 10%, a los que tenemos ya más años, nos parecen unas condiciones bastante favorables. Las ofertas existentes en el mercado hablan de un mínimo de 50 mil dólares para una casa, mientras la no costumbre de ahorrar del costarricense pasa la factura en este apartado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!